Voy llegando a la cita con el... con el cardiólogo, pero no me dicen con quién me voy a presentar. ¡No mames! Voy llegando al pinche hospital. La cita no es hoy, es mañana. Hermosa es el 31 la cita, o sea mañana. Quedamos, vámonos. No es hoy. De todos modos quería yo ir al centro comercial. No sé que me voy a parar mañana y quiero ir a dar una vueltecita. Y como no tenemos nada que hacer, nos vamos a ir a la casa, echarnos a la alberca y se acabó. ¡Vámonos! Hoy me toca ir al concierto de Ana Gabriel. Vamos a buscar una chamarra o algo, un ovni. Si no me envían algo, la chava de aquí que siempre me manda la ropa. Tiene buena ropa, pero el outfit que quiero, espero me lo pueda enviar ahora. Si no me envían hoy un outfit, vamos a ir a conseguir algo aquí. ¿A quién andares? ¡Vámonos! Ya les dije que mi amiguito me invitó al concierto de Ana Gabriel, pero traigo plancha para el cabello. Traigo plancha para el cabello, ¿no verdad? No. Voy a ir por una plancha en esto, conseguir una plancha. A ver, entonces estamos en una plancha, un suetercillo, algo así como para llegar al concierto. Yo creo que en hecha name sería bueno comprar algo o algo en Forever 21, sería. Siempre hay que buscar lo más económico, porque esas prendas solo las utilizas una sola vez. Ya no lo vuelves a utilizar, entonces es mejor algo baratito. De una sola apuesta, porque aparte lo subo a redes sociales y luego me dicen, ¡ay, siempre trae lo mismo! Para que vean que no, siempre tengo que estar comprando cosas nuevas. No es que yo sea compradora compulsiva, es que no puedo repetir la ropa en redes sociales. No me contestan de la ropa. Si no me contestan de la ropa, voy a tener a huevo que hacer la compra aquí. Pues me doy un cora, ¿qué? No haberme traído todo el clóset. ¡Ay, sí! Hay chamarras de mezclilla rápido, así todo. Allá en Forever de una vez, de una. Vean esta joya, está súper linda. Le iría bien al vestido, ¿no, primis? O sea, es que siento que el vestido como que necesita algo arriba para venir con el brazo destapado. ¿Cuánto está? A ver. ¡No mames, 700 pesos! Me la tengo que llevar, está muy barata. Yo juraba que me iba a gastar como unos mil y algo. Siempre ocupen una L. ¡Ay, L o XL! Yo creo que L. Esta es M. No, L. ¡Ay, esta está sucia! Estas están sucias. Y están nuevas, ¿qué pedo? Ah, esta está bien. Esta. ¿Estás? Sí, claro. Sí. ¡Vente, sí! Te vengo siguiendo desde abajo, dije. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias, qué linda. Y te sigue. ¡Ay, qué linda, señora! Mucho gusto. Estoy haciendo calor. Sí, está horrible. Y yo me puse un pants y traigo las fajas. Me muero de calor. No sé. A ver, Bela. ¿Te gustó? ¿Cómo nos vemos? ¡Ay, sí! ¡Ay, muchísimas gracias! De nada. De nada. Que estés muy bien. Que tenga bonita tarda, señora. Cuídense mucho. Un placer de conocerlas. Gracias. Gracias, bye. A ver, entonces si me llevo esto, necesitamos unos zapatos blancos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Vamos a buscar algo blanco. Aquí hay más de estas. Hay en beige. ¿Qué lo voy a poner para en abril? No sé. A ver, esto dice que están 300 pesos. Pero, chale, no me veo en esto. En este sí me veo, pero está súper grande. No mames, es XL. Estás viendo la cinturitititita que me cargó. No puedo andar con una XL. Uy, pero no. Está como que mejor esta, porque es más corta. Y se me va a ver mal la cintura. Y las nalgas. Esta me súper encanta. Las decoraciones que trae. Pero no mames, es extra chica. Vamos a ver si me queda. Me súper encantó. Solo lo que me preocupa es que ahorita traigo la faja. Entonces la faja me comprime en todo. Al rato en el concierto no la voy a traer. Pero está bien perra porque traí este decorado. Esta, ¿no? Esta para el concierto, igual. Para llegar. Y la otra, blanca, para el vestido. Ya está. ¿Y cuánto vale esta? Esta vale... Perfecto. 700 pesos. Estaba a punto de gastarme hoy casi 3 mil y tantos pesos en Zara. Por traer chaquetas. Y vean, 600 pesos casi por cada una. Huevo, mamá. Ya la hicimos. Paguemos. Tengo mucho calor. No me voy a poner la sudadera ahorita. Vamos, venganza. Oye, entonces esta no estará muy grande. Siento que esta va a estar bien grande. Entonces, la llevo L. Ah, no. ¿Me ve chiquita? Ujú. Me encanta cuando encuentro grandes ofertas para mí. Y no gasto tanto. Es padre no gastar tanto. Aunque no lo crean. Sí me gusta gastar poquito. No hay nadie que me cobre, miren. ¿Me explican? ¿Quién me cobra? Ahí viene una chique. Viene una chique a cobrarme. No ocupo nada de aquí, no. Ay, la plancha. ¿Tú me cobras? Sí. Gracias. Encontré los zapatos. Ya tenemos la chamarra. Y estos son divinos para la outfit. Bueno, pero este no es para Diana Gabriel. Bueno, yo les enseñaré que me pongo para Diana Gabriel. Vámonos. Tenemos los zapatos. Y en oferta, según yo. Ay, no. Estos no son de oferta. Estos no. Este es el mejor y este sí tiene oferta. Estos de 800 me salen 600 pesos. No, estos. Estos no voy a llevar estos porque hay que ahorrar. Se ve más blanco que el otro, miren. Se ve más beige este y este es el más blanco. Es una bolsita blanca. Sí, ¿no? 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 Llegué por mi plancha. Se me van las palabras. Pero no sé qué llevarme. Siempre me llevo Babyliss. Es que esta plancha es de emergencia. Entonces no quiero gastar tanto porque se nos olvidó. Esa se ve buena. Tras, que se caiga. Y esta también la vi padre. Yo creo que esta va a ser la elegida por la emergencia. Esta planchita está en 1,150 pesos. Y esta otra, 1,500. Yo creo que esta me voy a llevar esta. Pero la que tengo en casa, como creas, bueno, es marca de estilista. Esta es una que tengo en casa. Es muy buena. También es de Babyliss. Esta es como una waflera. Pero hoy me voy a llevar esta. Ay, estas están lindas también. Estas están en 3,000, miren. Muy pro. Pero esta va a ser la elegida hoy. Es que yo no soy buena para elegir. Necesito mis estilistas para que me digan. Ay, esta vale 1,000 pesos. Brillo y suavidad. Pero, ¿qué marca es esto? ¿Cómo van a ir? No, mejor esta. Porque, ¿qué tal la otra? Me quema el pelo. No, mejor esta. Ya, vamos a comer que tengo hambre. Y yo llevo... Ay, a ver esta. Esta es la que no hace ruido. Según yo, es la que no hace ruido. 8,000 pesos una secadora. Que no hace ruido. ¿Será prudente? No. ¡Sí! Esto es de oferta. Ah, no, no es de oferta. Ay, me emocioné. Después de unas grandes compras, creo que tenemos que darnos un relax. Y nos vamos a meter a la alberca. Por favor, ignoren esto, que está lleno de humedad. En esta casa, todo mal. Pero como me quiero dar mis bañitos de humildad, diría el Fer. ¿Verdad, Fer? Vamos a limpiar tantito la alberca. Porque déjenme decirles que en el antiguo trabajo que acabo de tener, fui la muchacha del hogar. Entonces, sé limpiar la alberca. Porque, ay, está lleno de animales. Vean eso. Cámara. No mames, piche alberca. Pero no importa. Hace calor y me voy a meter. Cámara, pivote y llanta. Vamos a meternos. ¿No eran animales o si eran animales? Ay, no, son animales. Son hojitas. Me la mamé. Vamos a meternos a la alberca, pero vamos a hacer un reto que yo he visto en internet. Es, si te sabes la canción, no te aventamos al agua. Pero si no te la sabes, chapuzón. Entonces, yo creo perfectamente que me sé toda. Soy una rockol. Y me van a ayudar. Tengo aquí gente que me ayuda. Yo tengo mi gente. Gente que me va a ayudar. Me va a poner canciones súper difíciles. Así que vénganse. Vamos a acomodar esta gran toma para que nos echemos chapuzón al agua. Estoy nerviosa. ¿Y el micrófono qué es? Ah, por eso. Vamos a cortar. Tú me tienes que poner la canción primero y ya yo la sigo. Si no la sigo, me avientan, ¿ok? Échame la primera. Se dispersan contigo. No existe quien no te quiera. Tú enamoras a cualquiera. Y hoy la historia se repite. Contigo el esquí. Ya, la otra. Ya, la otra. Pero hablando del corazón, te compro todo. Lo agarro pegadito. ¡Eso es bueno! ¡Vamos! ¡Creo! ¡Ahí está, muy bien! Ya quiero que me avienten. ¡Fresea! Si ya no vamos a tomar tu... ¡Andela! ¡Fresea! ¡Dale! ¡Fresea! ¡No! ¡No! ¡No, no, no sé! ¡No, no sé! ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Vas! ¡Vate acá, primo! ¡Venga a tu madre! ¡Ay! ¡Es que no dijiste! ¡Ya está bien! ¡Pero, te lo muevo! ¡Pero, te lo muevo! ¡Pero, te lo muevo! ¡Sabe! ¡Tienes que empujarlo! ¡Pero, te! ¡No! ¡Ay! ¡Me llame! ¡Estoy muy pesante! ¡Mi área! ¡Me llame! ¡Ah! ¡Mi espalda! ¡Ya saben! ¡Está bien por acá! ¡Ay, mis ojitos! ¡Ay, mi espalda! Y la, la, la lista Así ya va Ay, se frió Se frió, ponme otra Ay no Ay no, tú solo me quieres aventar en agua Esa ni me la sé, la topo Échale, échale En la sangre traigo el 701 No, 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 no Bueno, no, 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 no Bueno, no, 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 no No me es un 어떡 8 No, no, no No la piensas Ay no Uy no Los monedonos van a salir, no me opero Es que es de panda, ¿no? Motel, ¿sé quién es? ¡No mames! ¡No me sé ninguno de División Final! Esa fue plana así como de ya que se muera, ¿eh? Pero me fui de lado, ¿vieron? Vamos, la siguiente. Con una de Belanova, Rocio Durca, el gato bajo la lluvia, algo así. Soy una señito, soy una señorita, pero con alma de señora. Cosas de ayer, más cosas de fiel. ¡No! El pasaje del coro era de... ¡Sentimental! Pero es que tú todavía no pones el coro, pon el coro. ¡Ay, el coro! ¡Sentimental! ¡Sentimental! ¡Ay! ¡Sentimental! ¡Ay, qué pedís como así! ¿Qué? ¿Se me hace de pie? ¡No me sabes a ventar! ¿Se me hace de pie? ¡Ay, mi piecito! ¡Ay, ya no puedo! ¡Che, Moni! ¡No me sabes a ventar! ¡Bien! ¡No eres aquel que prometió! ¡Sería mi superhéroe! ¡Ay, qué! ¡Todo acabó! ¡Otra! ¡Ay, vaya! Lo perdí, lo perdí, lo perdí. Yo sueño contigo Quisiera que me dijeras lo que hiciste conmigo Yo dándote el 100 y tú me dabas 50 Yo me daba contigo y tú con otra te acuestas Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta ¡Te vale mi nombre, perro! Dilo mucho que lo siento Que si me ven con otra discó... Solo es perdiendo el tiempo ¡Ay, ay, ay, ay! Baby, caben pa' que te viento No, no, no Eso de que me habían apelido no es cierto Si me lo sé Ya nada me hace reír No, cuando me la foto te lo diré ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡No se agarré! ¡Ya! 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 ¡Y la vomite más conmigo! ¡Ay, me entró mucho agua! Ya, hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos en un próximo video Y pórtense mal para que les vea bien Denle like Suscríbanse si les está gustando Este bonito y amado reality ¡Ay, los mocos! ¡Bye! ¡Ay, los mocos! ¡Ay, los mocos! ¡Ay, los mocos! ¡Ay, los mocos!